Bueno, muy bien, continuamos y como les anuncié, obviamente, al principio, estamos hoy lunes con la concejal Carolina Sol Rodríguez, que obviamente nos trae mucha información y nos trae la actualidad, ¿sí?, de cómo se está tratando el tema de jubilados y pensionados en nuestro país. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buen día, buen lunes para todos, espero que estén bien. Bueno, esperemos que hayan descansado este fin de semana. Después de un fin de semana súper largo. Algunas no descansamos nada. No, algunas no. Con criaturas pequeñas es difícil. Pero bueno, estamos bien, así que eso es lo más importante. Caro, bueno, queremos, quisiera iniciar con vos hablando del tema de moratoria y del tratamiento que se le da, bueno, en diputados, con la ley Bases y en el Senado. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, es importante porque hay que seguirlo hasta el final, hasta que se sancione la ley, ¿no? Entonces, siempre está bueno repasar semana a semana en qué instancia estamos. Bueno, la realidad es que hace unos días se aprobó en Senado, en el Senado de la Nación, el proyecto de ley. Pero como tuvo modificaciones, no es que se aprobó de la misma forma que lo había aprobado diputados, ahora tiene que volver a diputados para, digamos, su instancia final, ¿no? Es decir, ahora lo que vota diputados es lo que queda como ley. ¿Cuál es entonces en estos días lo que viene sucediendo? Bueno, se viene trabajando en diputados para ver efectivamente de esos cambios que hizo el Senado, qué van a tomar y qué no. No, es decir, si la ley se va a aprobar tal cual como se aprobó en diputados o si va a aceptar los cambios del Senado. ¿Cuáles serán los cambios? Bueno, ni más ni menos que lo que tiene que ver con este bloque, que la no derogación de la moratoria. Es decir, hay un artículo que salió de diputados que decía que se derogaba la ley 27.705, que es la ley que permite jubilarse con moratoria. Es decir, poder pagar, le da la posibilidad al jubilado de pagar los aportes de años que le faltan. Claro. Pues bien, cuando llega a senadores, senadores dicen, no, eso es una locura, sacar la moratoria, y logran votarla sacando el capítulo, ¿sí? Es decir, dejando la moratoria vigente, sacando el artículo que la derogaba, que la eliminaba. Bueno, vuelve ahora diputados, en esa instancia estamos. Entonces, volvemos a tener la incertidumbre de si van a aceptar ese cambio de senadores para que siga habiendo moratoria o van a volver a lo que ellos votaron, que en su momento votaron que no haya más moratoria. Bueno, así que estamos en ese momento de negociaciones, de diálogo, de seguir insistiendo. Yo siempre digo que cuanto más se exprese la ciudadanía con respecto a este tema y a los otros temas que figuran en la ley de bases, mejor, ¿no? Porque, digo, siempre decimos lo mismo, quienes nos representan son los diputados y los senadores, y cuanto más la ciudadanía defina qué es lo que quiere, bueno, probablemente más presión para nuestros representantes. Así que es importante que el tema siga vigente, por lo menos, y quienes sabemos lo que le sucede a nuestros adultos mayores y adultas mayores, que durante muchos años y con un índice altísimo de trabajo en negro, bueno, no tienen sus 30 años de aportes, ¿no? La mayoría de ellos, como decimos siempre acá. Bueno, esto es importante porque, digo, estamos en este momento, en un momento de stand-by, podríamos decir, por lo menos hasta que se vuelva a tratar. ¿Cuándo será eso? ¿Aproximadamente tenemos una fecha? Está estipulado aproximadamente para la semana que viene, esta es la última semana de junio. Se calcula que el 4 de julio podría ser si llegan a acordar, ¿no? Porque lo que pasa es eso, ellos ponen una fecha tentativa, la Cámara, y de acuerdo a si hay acuerdos o no, bueno, la lleva al recinto o no la lleva al recinto. En principio sé que la voluntad del presidente de la Cámara es ponerla a tratamiento el 4 de julio. Es de ahí hasta el 10, si no es esa semana será la otra, pero bueno, rápidamente vamos a tener novedades, vamos a seguirlo. ¿Hay un pálpito, digamos, de acá hasta esa fecha, o todavía no hay ningún indicio de nada, de para qué lado irían, digamos, los que tienen que votar o no? Hay una voluntad del Gobierno Nacional y de los diputados de La Libertad Avanza y de sus aliados de Juntos por el Cambio, de avanzar tal cual como estaban diputados, es decir, eliminar la moratoria. Después hay que ver qué hace quien le dio la mayoría. Hay que recordar lo siguiente, quienes votaron la ley en diputados eliminando la moratoria, se entiende que estaban convencidos que eso era lo que querían hacer. Es extraño ahora, esperemos que no estaría mal, que se haya llamado a la reflexión, y algunos de los que votaron la eliminación de la moratoria, con lo que escucharon de los expertos en la Comisión del Senado, más con los argumentos del Senado, bueno, puede ser que algún diputado cambie lo que inicialmente había votado. Pero no podemos olvidarnos que en diputados salió de diputados sin moratoria, habiendo eliminado la moratoria. Y son esos mismos diputados quienes ahora tienen que volver a definir si la votan, como la votaron hace unos días atrás, o si la modifican como sus senadores plantearon las modificaciones. Porque otra cosa que no nos tenemos que olvidar es que obviamente el voto es individual. Pero los diputados responden, algunos, a la misma fuerza política, a la UCR, al peronismo, al mismo partido político que el senador que hizo el cambio. Claro, eso es lo que es extraño, porque hay como una especie de diferencia entre lo que pasa en Senado y lo que pasa en diputados, y se supone que son del mismo color político. Sí, pero bueno, también han votado diferente en diputados. Es decir, hay diputados de la UCR que votaron a favor de la ley bases, y hay diputados de la UCR que votaron en contra de la ley bases. Y lo mismo en el peronismo. Porque es como vos decís. En el peronismo también, la gran mayoría, la amplia mayoría, votó en contra de la ley bases, pero hay diputados y senadores peronistas de las provincias que votaron a favor de la ley. Claro. En ambos partidos sucedió. Claro, es lo que vos decís, ¿no? Es una votación totalmente individual, y va a depender de cada uno, de lo que piensa, de lo que piensa, de cada mirada. Que no está mal. No, obviamente. No está mal, porque podés tener diferencias, ¿no? Ahora, bueno, es una ley que, en general, tiene adentro un montón de directivas, de directrices, de miradas hacia dónde uno quiere, o cómo quiere que el país se desarrolle y avance. Y eso sí, en general, es una propuesta, si se quiere, más partidaria. Con matices, por supuesto, sobre todo en los frentes. Recordemos que últimamente las elecciones son de frentes. Exacto. Es decir, de unidad, de diferentes personas y partidos que tienen visiones similares, pero con algunas diferencias. Exacto. Entonces, bueno, yo siempre digo, Eli, mirá, si es lo que ellos creen que es mejor, está perfecto. El problema viene cuando vos ves que ese diputado, senadora o senador que votó, al otro día termina teniendo algo personal mejor. No sé, no sé, un cargo. Sí, que busca un beneficio propio, digamos. Tenemos senadoras que votaron a favor y mañana van a ser embajadoras de la ONU y van a vivir en Francia y en París. Y en medio de la negociación. Claro, le importa poco, digamos, lo que pasa en el país. Con gente del gobierno nacional o mismo de los pasillos del Senado, incomprobable para nosotros que estamos acá, que sugieren que habría, entre otras cosas, vendido su voto. Vamos a decirlo lisa y llanamente. Eso es lo triste. Eso es lo triste. No es triste que quien esté convencido, a ver, al gobierno nacional, yo no le puedo decir, le digo que está mal lo que está haciendo porque es lo que yo creo. Claro. Pero en realidad es el pensamiento del gobierno nacional y del partido político que lo ha planteado previo a las elecciones también. Exacto. No, no está privatizar todo, que el Estado se retire. Bueno, entonces no puedo nada, no puedo decirle que no vota a conciencia. No, porque estando en democracia, yo creo que si uno es fiel a su convicción, a lo que cree que es mejor y cree que eso es lo correcto, estamos bien. Ahora el problema es como vos decís, si tu voto vale tanta cantidad o tal cargo. Sí, o si decís algo acá, que yo vengo y te digo esto y después voy al Consejo Deliberante, sale un proyecto a favor de eliminar la moratoria y yo levanto la mano a favor. Y acá vengo y digo que está mal. Bueno, eso también sucedió mucho, ¿no? Y yo creo que eso es terrible porque desprestigia y delegitima la política en general, ¿no? A la política, exactamente. A mí me da vergüenza eso, no me da vergüenza el que vota en contra y diferente a lo que yo pienso, porque eso es democracia. Exacto. Y bueno, tenemos miradas diferentes, nada más. Pero la persona que dice una cosa, ¿no? Y no se condice la palabra con la acción. Sí, no, no, es muy terrible. Ahí eso perdemos todos, pierde el país, pierde la ciudadanía. Y se pierde la fe. Y pierde, obviamente, la representación y la política. Y entonces la democracia, que es lo más grave, ¿no? Exacto. Porque todos decimos, estamos convencidos de que tenemos que elegir a nuestros representantes. Pero, claro, cuando te empiezan a decir, ¿cómo le creo? No, no, imposible. ¿Cómo le crees? Y se pierde esta credibilidad en la política como herramienta de cambio. Sí, de transformación, que es quienes creemos en la política, quienes apostamos a eso, ¿no? Exacto. Podés equivocarte, como digo siempre, nadie es infalible y uno puede votar erróneamente. Puede pasar, pero convencido de que es lo mejor que está haciendo. Exacto. El problema es cuando hay intereses personales por encima de los intereses del bien común, que es lo que debería primar quienes tenemos alguna cuotita de responsabilidad desde lo más chiquito, como puede ser en ser concejal de tu pueblo, tomarlo con la misma responsabilidad que quienes, bueno, tienen decisiones mucho más importantes como es millones y millones de adultos mayores que no sabemos qué va a pasar si no tienen su moratoria. Bueno, por el momento entonces tenemos que decir que todo esto está en stand-by, que no se ha quitado la moratoria aún, que podríamos decir que está vigente, ¿verdad? Hoy está vigente. Eso es importante. Así que a medida que vayan cumpliendo años, acérquense. Está vigente no solo para jubilarse, sino que está vigente para las personas que, mujeres entre 50 y 60 años y hombres entre 55 y 65 años que quieran ir a comprar aportes. Bien, o sea que tienen tiempo. Pueden ir, pueden ir. Lo que pasa es que se necesita. Es muy caro hoy, pero bueno, alguno que pueda hacerlo, acérquense, asesorese. Hoy la moratoria está vigente, tanto para la edad jubilatoria, si van, se van a jubilar por moratoria, como para quienes están ahí cerquita y si les faltan algunos años y pueden conseguir el dinero o hacerlo, ir y comprar los años que les faltan. Bien, por el momento entonces la moratoria está vigente. Vamos a ver qué pasa luego de, bueno, aproximadamente, ¿qué tendremos que esperar? 15 días. Sí, yo creo que sí, vamos a ver. Tendremos a ver la decisión que hayan tomado. Bueno, hablamos también de los cobros, los haberes, que bueno, hablamos, ¿no? De que por esto de los feriados se iba a alargar un poquito. Se iba a correr. Bueno, estamos por el número 7, hoy, lunes, algunos que me han hecho caso, ojalá, por ahí ya lo cobraron el fin de semana largo y si no, están hoy cobrando los del 7, así que ya termina. El miércoles terminan de cobrar las jubilaciones mínimas, los haberes con sus aguinaldos, termina la numeración 9 de documento y ya prontito, en unos días, no la semana que viene, pero sí la otra, ya está el haber de julio, ¿no? Porque también, Eli, pensemos que quien cobró el 10 de agosto ya casi está esperando cuando vuelva el próximo julio, porque ya pasó mucho tiempo, cuando el próximo cobro de julio. Bueno, así que, como sabemos, ahora se modifica mensualmente el haber, ¿sí? Ah, cierto. Acordate que ya hay modificación, no es como antes que veníamos cada tres meses. Así que, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos ahora es que ya en julio sabemos cuál va a ser el aumento, el porcentaje. Bien, a ver. El porcentaje es igual al de la inflación y va a ser del 4,2%. Ese es el aumento que van a tener nuestros jubilados y jubiladas en general, ¿sí? Otra cosa que también sabemos y ya podemos decir es que el bono va a seguir siendo de 70 mil pesos. ¿No se modificó el bono todavía? No se modificó. Por siete meses el bono sigue siendo del mismo valor. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ese 4,2% no incluye al bono para calcularse. Claro. Es solo sobre lo que hasta junio fue el haber jubilatorio que era de 206 mil 900 pesos aproximadamente, más el bono de 70 cobraban 276. A ver, ¿tenemos placa de eso? Pero, ¿cómo va a quedar? ¿No? Ahí tenemos alguna plaquita de cómo va a quedar el haber de julio. Bien. ¿Sí? El haber de julio mínimo que estaba en 206 va a pasar aproximadamente a 215 mil 600 pesos. Es un aumento más o menos de 8 mil 800 pesos. No me emociona mucho igual. No, no. Lo decimos así bajito. Lo digo bajito. Que pase, que pase. 8 mil 800 pesos es el aumento que van a tener los jubilados entre junio y julio con el agravante de que este mes estuvieron en Laguinaldo. Obviamente en julio no lo van a tener. ¿No? Y entonces el haber de 276 mil 900 que estaba con el bono incluido se va a 285 mil 600. Un poquito menos de 9 mil pesos. ¿Sí? Así que ningún jubilado de la mínima debería estar por debajo de los 285 mil 600. Recordemos que es con el bono eso. Con el bono. ¿No llega a tener el bono? La jubilación es 215. ¿Sí? Muy por debajo venimos perdiendo con la canasta básica de la tercera edad. ¿Sí? Que hoy está más arriba de 465 mil pesos. Entonces, bueno. ¿Es ese aumento que vos decís? Bueno, tiene un aumento mensual que me quedan 215. Saquemos el bono. Me quedan 215 mil pesos. ¿Cómo pago el aumento de la luz, del gas y de todo el resto? No. ¿Por ahora no tenemos la respuesta? No tendría, te la debo, te la estaría debiendo, pero no yo. No tenés la cubierta. El gobierno nacional y la alceste la estaría debiendo. Exacto. No yo. Exacto. Yo no la, no es que no la sé. No lo decido, no lo decido yo. No lo decido, no lo decido. No, no. Ojalá uno pudiera no decidir. Todos recibimos la factura de junio de la luz. Todos, obvio. Recibimos todos, ¿no? Todos, absolutamente. Vimos la diferencia entre la factura de junio y la que pagamos en mayo. Bueno. Y de todos los servicios. No, se condice. No solamente de luz. ¿Qué es lo que pasa, Eli? Y también, tengamos en cuenta, porque nuestros jubilados y jubiladas que van a decir, pero no, si yo le aumento solo de la luz, 4,2, pero 4,2, siempre se mira dos meses para atrás. Entonces, es la de mayo. Es la de mayo. Probablemente la de junio, por las tarifas, aumente, se incremente para el cobro de agosto y el índice de inflación y el de incremento de las jubilaciones sea mayor, ¿no? Bueno, esperemos. A ver, volvemos a la placa. Tenemos, entonces, a ver, mínimo de julio, estamos hablando. De julio. Sí, 200. 215 sin bono. Sin bono. Con el bono nos quedaría 285.600 pesos. Nadie debería de cobrar menos de 285.600 pesos. Siempre tengan en cuenta que puede haber un poquito menos si tiene algún crédito que está pagando. Exacto. Y además pagan PAMI. PAMI. Y otra cosita es, bueno, ahí figura la PAM. Sí. 172.480. Es lo que van a cobrar. ¿Por qué? Porque es el 80% del valor de una jubilación. ¿Por qué traje este dato? Que en general no lo traigo. Ajá. Porque si sale, si sale la ley sin la posibilidad de tener moratoria. Sí. Bueno, aquellas personas que lleguen a los 60 años y no tengan cumplidos los 30 años de aportes, van a cobrar una PAMI. Es decir, que van a cobrar 172.000 pesos. Ok. ¿Se entiende? No quiero costar mucho, pero... No, pero... Pero es importante entender qué es lo que se está discutiendo. Qué es lo que se está votando. Es una locura. Esto es parte de lo que se está votando. Es una locura. ¿Y la PAMI no aumenta al ritmo que aumenta, por ejemplo, la inflación? ¿O cuál es el plan de la PAMI? La PAMI aumentó. Era un poquito menos ahora este mes. Está el 156, por ahí. Entonces ha aumentado. Ah, bueno. Lo que pasa es que como es más bajita, el 4% es menos. Entonces sube 6.000 pesos, por ahí. O 5.000 pesos. O sea, siempre va a estar por debajo del haber mínimo. Siempre va a estar por debajo del haber mínimo. Siempre va a estar por debajo del haber mínimo. Exactamente. ¿No es cierto? Se toma en cuenta eso. Exactamente. Ok. Entonces, bueno. La verdad es que es... Bueno, y ahí hay un haber máximo de 1.450.000.000. Son muy poquititos los que llegan a cobrar ese haber máximo. Sí, que nada. Es para gente que tuvo sueldos muy elevados. Claro. En cargos jerárquicos. Claro. ¿No? Podemos hablar de directores de alguna empresa, gerentes generales de empresas grandes, como podemos tener en nuestra ciudad. Exacto. Bueno, obviamente esa gente va a llegar al tope máximo de jubilación. ¿No? Pero bueno, el 85% de nuestros jubilados y jubiladas en Salto y en el país cobran los 285.000. El haber máximo tiene 1.450.000. 450.000 tendría que ser el haber mínimo. ¿No? Claro. 450.000. El mínimo. Aunque sea. Claro, el mínimo 450.000. Y aunque sea... Metemos un poquito de numeración. Ahí podríamos cambiar un poquito, que se equivoquen y que suban el número y bajen otro. Sin moverle a la gente que está al haber mínimo. No, que por supuesto. Sin moverle. Porque aportó muchísimo también. Porque aportó, obviamente. Porque, obviamente. Pero la verdad que el haber mínimo, cada vez que tengo que decir el haber mínimo de lo jubilado o la PUAM, da un poquito escalofríoso. Es terrible. Es terrible. Porque, bueno, como hablábamos, ¿no? No solamente aumenta los servicios. Todos. Absolutamente todos los servicios. Sino que, además, también, bueno, el supermercado, la indumentaria, ni hablar. Todo. Entonces, nada, queremos... Estamos atentos a qué sucede, qué pasa, qué decisiones toman. Si se aprueba, si no se aprueba la ley. La verdad que la moratoria es algo que, por lo menos, ¿no? Es necesaria. Es. Pero, aparte, es necesaria lo que hablamos una vez, ¿no? Esto es algo que se discute en todo el mundo, ¿no? Es algo que sucede solo acá. El trabajo no registrado es un flagelo, sobre todo, de lo que tiene que ver con los países de Latinoamérica, pero también sucede en los países del norte o en Europa. Y, entonces, hoy tenés preceptos, ¿no? De lo que tiene que ser objetivos de desarrollo, en donde, de la ONU, de organismos internacionales recontra prestigiosos, que fomentan buscar estas políticas públicas como una moratoria y buscar la manera de insertar a las personas que no se caigan del sistema, ¿no? A los adultos mayores, que vos siempre decís, ¿qué hacemos si nos los ponemos contra un paredón? Claro, ¿no? Porque, en definitiva, por más que me digas, bueno, tienen la Puan, bueno, pero me gustaría ver esos legisladores yendo a vivir con 172.600 pesos. Además, el otro día también me hablaba una señora en la calle y me decía, ¿no? Escúchame, de los 12 años que trabajé en el campo yo, ¿cómo no me van a...? Y también le faltaba tal vez 5, 6, 8, 10 años para tener los 30 años de jubilación. ¿Pero qué hago si yo llego a la edad jubilatoria y esos 10 años que me faltan de aportes, que los trabajé, pero que no están registrados, qué hago si sacan la ley? Y lo que más me molesta a mí, que ante una ley vos decís, bueno, yo quiero sacar la moratoria. ¿No sirve? ¿No sirvió? ¿Podemos tener diferentes opiniones como hablábamos hoy? Siempre. Perfecto. Bueno, dame una idea superadora. Exacto. Dame una solución. Bueno, ellos dan la Puan. Te van a decir la pensión de adulto mayor. Pero la Puan no... ¿Con qué valor? Tengo que sobrevivir. No estoy viviendo. No, exactamente. Es una sobrevivencia continua. Continua. Entonces no es justo tampoco. Sí. La verdad que vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si se... Obviamente no estamos en un momento donde justamente están por terminar de discutir la bendita ley base que nos tiene en vilo hace 6 meses, 7 meses, pero... Pero es como vos decís, la realidad es la que te cuenta la vecina y la que me cuenta a mí y la que me mostraba. O sea, no solo en ANSES, porque es eso. Y yo una vez cuando daba jubilaciones y les decía estas son decisiones políticas. No es que yo vengo acá a hacer política partidaria cuando entrego una jubilación. Pero tengo la obligación de decir que esto no es que va a estar siempre. No es algo que no se puede modificar. Se puede modificar. Entonces, ojo cuando votamos porque se puede sacar. Y después, ¿qué pasa? Y yo siempre digo en esas reuniones cuando entregaba jubilaciones, quienes conocemos a los adultos mayores solo mirando a nuestras familias. Sabemos que nunca fueron unos vagos, que no les gustaba trabajar y que ahora... No, hay muchas frases que para mí son sumamente erradas y no deberían existir porque cada una tiene una realidad. Y podemos revisar si una política pública está bien, está mal, si tiene un rasgo de injusticia para con otra porción de la ciudadanía. Pero esto es decir, son todos vagos, viven del Estado. Hay que... No podemos nunca achacarle eso a nuestros adultos mayores. Después hay una generación más nueva que podemos debatirlo más allá de mi opinión. Sí, sí, sí. Pero nuestros adultos mayores, personas que conocemos, nuestros abuelos, nuestros tíos, abuelos, nuestros papás, por la edad que tengo yo, decir que la cultura del trabajo no era lo normal en esa época es desconocer la historia, ¿no? No hay que irse muy lejos, no hay que leer, hay que mirar los adultos mayores de nuestra familia para entender que si es injusto para nuestro abuelo o abuela, no importa cómo hayamos votado, esa es la realidad de la mayoría, de la mayoría de los adultos mayores. Entonces, ¿no es la realidad que te pintan de que el 80% del que se jubila por moratoria en realidad nunca trabajó? No, no. Y se lo van a descontar aparte. Y se lo van a descontar, lo va a pagar. La moratoria no es un regalo. No le están regalando nada. No es un regalo. No, y la jubilación tampoco, porque como decimos siempre, hace muchos años no viene de los aportes de los activos, de los trabajadores activos, sino que viene de un montón de otros impuestos, como el IVA, que toda la población paga cuando va a comprar cualquier cosa. Desde un caramelo hasta un auto, lo que sea. Exacto. Sí, la verdad que, bueno, vamos a ver si, ojalá, ojalá, si en el caso de que se vote, por ejemplo, que hay que eliminar la moratoria, que haya una idea superadora que venga realmente a, ¿no?, a solucionar. Ojalá, ojalá que sí. Se sigue trabajando en una ley paralela. Por eso. Que por lo menos, que por lo menos lo que haga es, bueno, ok, eliminamos la moratoria, bien, pero que ir dando parches, ¿no?, y buscando la manera de que, por ejemplo, ninguna pensión, supongamos que surge la pensión de adulto mayor, bueno, tendrán que ir los diputados y los senadores a discutir que, ¿cuál es ese piso? ¿Cuál es ese piso mínimo de una PAM? Porque, de última, podemos ir a una pensión de adulto mayor, podemos hacer una diferenciación entre quien aportó 30 años y quien no aportó. No es una discusión que no hay que dar. Seguro. Pero, ¿cuál es el piso que le vamos a poner? Claro. Porque si ya es baja los 285.000 de una jubilación, entonces, ahí es donde empieza a estar esto de un proyecto de ley que hay, de Unión por la Patria, junto con otros aliados, que dice que no puede estar nunca la jubilación mínima por debajo del 10% de la canasta básica. Entonces, cuando estén el 80% de la PAM cobrando, bueno, ya va a estar más cerca de esa canasta básica. Eso es lo que se busca, ¿no? Así que, hay que seguirlo el tema muy de cerca, hay que insistir en nuestros legisladores para que trabajen, y si la ley sale, bueno, seguir, seguir buscando, y si se cae la moratoria, seguir buscando alternativas para que puedan vivir medianamente bien nuestros jubilados, con quienes, siempre digo, tenemos una deuda histórica. Absolutamente. Pero cada vez esto los viene poniendo otra vez, ¿no? Es como que remás tres pasos para adelante. Siempre se apreta por ese lado. Y siempre viene alguien que te lleva seis para atrás. Entonces, bueno, es muy difícil así. Exacto. Vamos a reiterar entonces lo de la plaquita. Quiero la placa de vuelta en pantalla para reiterar entonces el haber de julio. ¿Cómo les va a quedar, Caro? Bueno, el haber de julio mínimo va a quedar en 215.600 pesos, más el bono de 70.000, 285.600 pesos. Perfecto. Y la Puan, que cobran hoy quienes no tienen ninguna posibilidad de acceder a los aportes, porque no tienen nada, 172.800 pesos aproximadamente. 400. Ok. El aguinaldo se termina este mes, ¿verdad? Ya está. Ya lo... Hasta diciembre no tenemos... Ya lo gastaron ya. Ya como te digo. Ya como te digo. Decirles que falta 10 días para que cobren para muchos jubilados y jubiladas. Pero bueno, por eso quiero empezar a hablar de julio, para que se empiecen a sentir que no falta tanto, que ya es un tironcito lo que falta. Ya termina este mes y se vuelve a cobrar. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes que tengan buena semana. Nosotros vamos a un pequeño corte.